La ruta donde más denuncias han recibido las autoridades es la que se cubre Descuintla, Puerto San José, por lo que se realizan operativos en autopista Puerto Quexal, donde se calcula circulan al menos 40 microbuses de forma ilegal. Como ente regulador, la Dirección General de Transportes, estamos viendo el transporte ilegal. Ya tenemos varios días de estar acá porque hay denuncias de mucho transporte ilegal para esta ruta. Los transportistas independientes que conforman la Asociación de Microbuseros de Puerto San José indicaron estar siendo afectados ya que cuando hay operativos deben de guardar las unidades pues las multas van desde los 25.000 quexales. Agregaron que han tenido que venir trabajando de esta manera debido a la tardanza de dicha dependencia en otorgar las licencias, pues aseguran que deben de llevar el sustento a sus hogares ante la falta de empleo. Nosotros desde 2007 ingresamos documentación a la DGT y no le dieron trámite. Hubo un momento que dijeron que eso estaba archivado y que prácticamente eso ya no servía para nada. Entonces que ingresamos nueva documentación. Los afectados denunciaron que hay transportistas que adquirieron sus licencias en corto plazo y que no cumplen con la ruta asignada y que influyen en la Dirección General de Transportes. El secretario general de la Dirección General de Transportes dio la línea, dio la licencia de transporte y aquí os aducen de que anda fuera de ruta. Por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión.